El 19 de abril se festeja el Día de la Bicicleta, en honor al genio suizo de la bioquímica que sintetizó el LSD en los Laboratorios Santos. En esa fecha de 1943, a los 37 años de edad, Albert Hoffman se convirtió en el primer hombre que viajó en ácido lisérgico mientras pedaleaba su bicicleta a través de la ciudad de Basilea, Suiza. La vida y la obra científica de este hombre estuvieron marcadas por la espiritualidad. El turismo psicodélico quizá no se imagina todo lo que hay detrás de ese alegre papelito, además de las bibliotecas en Soviaje. Su descubridor nació en una familia pobre y religiosa de largó un cantón suizo cerca de Francia y se quedó huérfano de padre a muy temprana edad. Tuvo que trabajar durante la adolescencia para mantener a su familia, pero creció fascinado por la belleza natural que le rodeaba. A los 20 años, sin dejar su trabajo en la fábrica, estudió química en la Universidad de Suevich y presentó una tesis doctoral sobre la quitina. En 1935, ya era director de investigación farmacéutico de productos naturales del pequeño laboratorio Santos, en Basilea, donde se dedicaba a estudiar el potencial medicinal de las plantas. Tres años más tarde, su trabajo lo llevó a encontrarse con los espíritus que habitan en la naturaleza. El doctor investigaba los alcaloides del cornezuelo del hongo del centeno en busca de un estimulante circulatorio y respiratorio para aplicarlo en obstetricia. Entonces, absorbió por vía cutánea la dientilamida tártrica, el derivado 25 que sintetizó del ácido lisérgico. No tardó en caer dormido. Fue un largo y extraño sueño respirar de mil formas y colores. Al despertar, supo que había encontrado algo nuevo. Tres días después, Hoffman se sometió a un plan experimental y se suministró una dosis de .25 miligramos de LCD. Le pidió a su asistente Kroll que lo acompañara a casa y se fueron en las bicicletas, porque la guerra restringía el uso del automóvil. En ese trayecto, el ácido encendió su mente y descubrió algo nunca antes visto, que lo aterró y lo fascinó. Un universo por explorar. El paisaje de la mente humana. Este primer viaje lisérgico, un viaje fantástico en bicicleta, es bellamente descrito en su libro Mi Niño Problema. ¿Qué felocípido tuvo el honor de llevar a Hoffman el proclamado Día de la Bicicleta? A pesar de ser un país neutral, en Suiza todos los hombres deben cumplir el servicio militar. El ejército es preciso como sus navajas y sus relojes. Su principal medio de transporte entonces era la Swiss Army Baccicleta, fabricada desde 1904 por la compañía Condor Work AG, también fabricantes de las primeras motocicletas europeas. La Condor que seguramente montó Hoffman era un rediseño mejorado de la Rally DL1, creada por el ejército inglés durante la Primera Guerra Mundial, equipada para transportar a las tropas con un sistema de 7 velocidades. Por supuesto, la bici del doctor tenía salpicaderas y lámparas de dínamo que encendían al pedalear, pero no las canastillas, las alforjas, las cantimploras, el radio, el porta-metralleta, el carga-municiones, el botiquín, las herramientas y la bomba de aire. Gracias. 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 Gracias.